¡Hola, hola! ¿Todo bien? ¡Un boludo bien! ¡Hola! ¡Ahí estoy! ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Vamos, vamos! ¡Saludando! ¡Saludando! ¡Eso! ¡Eso! ¡El amigo, el amigo, el amigo! ¡Eso, el amigo, el amigo! ¡Aonde, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo! ¡Pueden tomar fotos, fotos, fotos! ¡Adiós! 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 ¡Dónde se quiere hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Señora, ¿qué pasó? Señora, ¡qué nieve! ¿Vamos a la última? ¿La última? ¿Le pucan a tanda? No, 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 no. No, 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 no. Esta es la parte del secado. El secado rápido. Muy bien, terminamos. Vamos, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Pregunto, ¿aplaudieron porque les gustó o porque llegamos? Gracias. 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 Gracias.